Lo que ha obtenido esta semana Lorena Ormeño es la confesión del llamado el asesino de la maleta. Recordarán ustedes, ¿no es cierto?, cuando surge del mar esta mujer literalmente embutida en una maleta y tenía un tatuaje en el cuello, un tatuaje de una mariposa que se mantuvo intacto a pesar de que el cuerpo estuvo casi mes y medio, ¿no?, en el fondo del mar. A su mamá, a Patricia Menéndez, solamente le bastó ver el tatuaje para saber que su búsqueda, la búsqueda de su hija, que se había prolongado, como les dijo, más de un mes, había terminado. Y ella recién pudo vivir el duelo cuando el llamado asesino de la maleta fue condenado a 30 años de prisión. El esposo de Hannah Claudia, William Tricket Smith, ciudadano norteamericano. Muy bien, él esta noche, como les dije, habla con Lorena Ormeño por primera vez, 16 años después de esa condena, y él dice que no la mató. Y hay que recordar que según la tesis fiscal corroborada por el juzgado que lo sentencia, Smith asesina a su esposa en la habitación de un hotel, mete los restos en una maleta, contrata un bote en chorrillos y por la noche lanza la maleta al mar. Desde el penal de Castro Castro, Smith le dice a Lorena Ormeño, yo no quiero que tú me quieras, me creas, no te voy a convencer de nada. Lo que quiero es que se escuche mi versión, porque dice que nunca se probó durante el juicio que él había asesinado a Hannah Claudia. A pesar de que el protocolo de necropsia habla de asfixia mecánica, él dice, yo no la maté y me acogí a la finalización del juicio anticipado, porque así me lo aconsejó mis abogados, sin saber que eso significaba admitir que yo era el asesino. Y entonces, ¿quién la mató? Vamos a escuchar su confesión. ¿Por qué usted intenta hablar con la prensa después de 16 años? Nunca estuve opté a hablar y no sabía que actualmente yo estaba acertando unas cargas que ni siquiera yo he visto nunca, mucho menos en inglés, hubo una acotación. ¿Está diciendo que usted no mató a su esposo? Sí, estoy diciendo eso. Es la voz desde el encierro del norteamericano William Tricket Smith II, el llamado asesino de la maleta, condenado a 31 años de cárcel por uno de los casos más horrendos de las últimas décadas y que concitó la atención de la prensa peruana y estadounidense. La desaparición y muerte de su esposa Trujillana en 2007. Jana Claudia Gómez llevaba más de un mes desaparecida cuando el terremoto de Pisco cambió toda esta historia. Por efecto del movimiento sísmico, una maleta que había sido lanzada al mar terminó varada en la orilla de la playa Las Cascadas en el lustrito de Barranco. Pescadores la encontraron y al abrirla descubrieron con horror de que se trataba de un cuerpo humano. Fue un tatuaje en su nuca lo que permitió su identificación. La chica de la mariposa era Jana Claudia Gómez Menéndez y la maleta donde fue hallada pertenecía a su esposo norteamericano. A días de cumplirse 16 años del crimen, Smith habla por primera vez en día D, pues increíblemente busca anular su sentencia y lograr un nuevo juicio. Al margen de que sea inocente o culpable una persona, esa inocencia o esa culpabilidad se tiene que establecer en un juicio justo. Él en primer lugar tuvo una defensa deficiente, una defensa ineficaz. Una arremetida legal que reabre heridas. Es un dolor con el que yo cargo hasta estos días. Y él no se merece nada. Él se merece cumplir su condena. En marzo de 2007, Jana Claudia Gómez Menéndez contraía matrimonio con William Tricket Smith II, un estadounidense de 26 años que conoció por internet, que tenía un hijo y se presentó como dueño de un negocio de reciclaje en Pensilvania. Jana tenía 21 años, estudiaba administración de empresas en la Universidad Antenor Riego de Trujillo y tenía un tatuaje que cambiaría su destino. Me dice, ¿te gusta? Ay, sí, está muy bonita, pero... ¿Eh? Y ahora tu papá qué va a decir. No, me dice conmigo, ya suelto, no se nota. Para verano me hago mi colita y eso se va a notar. Ay, ya, le decía. Ay, ya, hijita. Ya se lo había hecho. Ya no había cómo desaparecerlo, ¿no? Smith viajaba todos los meses a los Estados Unidos. El 2 de julio de 2007 la llamó. Había llegado a Lima y la esperaba para viajar al Cusco por sus 4 meses de casados. La joven partió al día siguiente. Fue la última vez que supieron de ella. Seis días después, desde Pensilvania, Smith dijo no haberse encontrado con Jana y supuestamente preocupado, llegó al Perú a inicios de agosto para buscarla. Cuando él viene preguntando por su hija, en ese momento no la encontraba, ¿él se queda dormido acá? Sí, él se queda dormido aquí en ese momento. La búsqueda terminó el 16 de agosto de 2007, un día después del terremoto de Pisco. El movimiento sacó a flote su cadáver. Era Jana en la maleta de su esposo. Ese día, Smith había partido a Estados Unidos y fue detenido al llegar, pero no por este crimen, sino porque tenía un proceso por drogas. ¿No habla mucho español? Claro. ¿Usted se considera inocente o culpable? Acusado de cometer el crimen por celos, en 2010 fue extraditado al Perú y fue condenado a 31 años de cárcel tras acogerse a la terminación anticipada que implica reconocer el delito. Hoy, con 41 años, William Smith da su inverosímil versión desde la cárcel. Ese día yo estaba saliendo, planificando ir a un viaje a Cusco y en la mañana de temprano yo recibí una comunicación que tuve que regresar por un trámite legal por un asunto sobremigo. Cuando ella escuchó eso, se poseó furioso y no quiso que yo iba y me quiso que yo me quedaba allá y me estaba cargando. Entonces, cuando yo estaba saliendo de la puerta, puse mis manos entre sus brazos y mi cuerpo y lo empujo para salir y sale y cerro la puerta y me fui. Imaginando que me iba a seguir de ahí y no hizo ir y me fui para hacer mi check-in y lo iba para arriba, regresaba. Ya lo encontraba así, estas 100 días. Ocurrió el 8 de agosto de 2007 en este hotel del INSEE. Cuenta que al volver la encontró como la dejó, pero muerta. Y solamente ve como sus sábanas y sus cabellos estaban en el piso. Estaba la boca abajo y realmente ahí cuando me fui a la ala, no podía creer que yo estaba pensando que iba a respetar a cualquier momento. Y nada, me quedaba en shock. Imagino que usted la revisa. Tenía algo en el cuerpo, golpes. ¿Por qué asume que ella muere? Porque yo ya no respiraba y no tenía pulso. ¿Por qué no llamar a la policía, a los bomberos? Yo estaba en shock. Si usted cuando se va, la empuja, uno puede entender que con ese empujón pudo haberle dado un mal golpe en la cabeza y ella pudo haber muerto por eso. Justamente por eso yo aceptaba mucho de mi situación, que pensaba que igual en la policía es mi culpa, por ello haber empujado. Pero en evidencia de la autopsia, no acuerdo con eso. No ha fallecido por un empujo o algo así. Usa a su favor la necropsia de Hannah, cuyo cadáver sumergido más de un mes arrojó hasta seis posibles causas de muerte, aunque todas relacionadas a la asfixia mecánica. En el juicio, Smith no habló y 15 años después, sin un cuerpo apto para un nuevo análisis, nada puede probar o desmentir su historia. Y sigo su línea de pensamiento, se supone que alguien mató a Hannah Claudia. Entonces, ¿quién podría querer hacerle daño a ella? No sé si fuera así. Y yo no especulo porque, no sé, porque hace que podía pasar por causas naturales. Ayer tuve una hermana joven que se falleció en la casa y yo pensé de repente por ese abono natural que tenía su misma hermana, no sé. Lo que sí es irrefutable es que se deshizo del cuerpo. Hoy dice que no fue por cubrir sus huellas, sino porque Hannah amaba el mar. No supe qué hacer. Me sentía mal, quiso qué hacer. Y justamente noche antes tuvimos un paseo. Ahí pensaba eso que estaba feliz cuando estamos ahí. Entraba en eso. Porque realmente yo no la mataba y yo no podía hacer un excursus porque iba dejado así. Pero en ese momento yo estaba asustado, en shock, triste. Era una persona que me amaba. Asustado, pero capaz de engañar a la familia. Esto ocurre el 8 de julio y a ella se le encuentra un mes después por el efecto del terremoto. En todo ese tiempo, usted no le dijo a la familia lo que había pasado. porque igual yo estaba solamente pasado un mes y todavía no ha concluido este juicio que tuve conmigo. No podía dejar eso. No sabía qué hacer. Tuve el miedo que iba a pasar ese tiempo. Usted no cuenta lo que pasó. A usted lo detienen en Estados Unidos y lo extraditan. Por lo tanto, 15 años después, escuchar una historia diferente parece descabellado. Ella estaba en mi cuidado y todos esos años yo sentía mal por eso porque yo soy inocente a matar a ella. Pero igual, siempre sentía los cuerpos para dejarla ahí, dejarla así. Y sentía que todo que me está pasando a mí hace que puede ser un castigo de Dios por eso que ella es. Dominando ya el castellano, juró en una carta que por no entender nuestro idioma vivió un infierno, que fue obligado a tomarse esta foto con otros asesinos y que su defensa le hizo aceptar un crimen que no cometió y que por ello no confesó en el juicio. ¿Por qué mantuvo silencio en su momento? Porque el mismo abogado me dijo que si yo quiso adquirir esta sentencia y se separa, tuve que quedarme condenar esta sentencia y no poder declarar porque si declaro no voy a tener una sentencia menos que la mínima. Estoy buscando que simplemente quiero que ya un autoridad contara mi historia como fue a ti ni a nadie aparte del sistema judicial quiero tener que convencerte de mi inocencia. Pero simplemente te pido mirar en todo las cosas no fue nada que tengo un expediente de miles de hojas de papel. El nuevo abogado de Smith ha presentado un habeas corpus para anular la sentencia e ir a un nuevo juicio. Él pensó que estaba ante lo que en el sistema norteamericano son las declaraciones Alford o la declaración de no lo contendere. Son dos tipos de declaraciones por las cuales uno puede asumir la pena sin aceptar la pena sin asumir responsabilidad sin declararse culpable y lo hace solamente por terminar el proceso. A él le dijeron que con esto iba a terminar rápidamente y le iban a poner una pena menor. Y que eso significaba la conclusión anticipada. Nosotros al plantear el habeas corpus hemos acompañado el email en el que cuando la familia le reclama al abogado y le dice todo el mundo dice que Williams se ha declarado culpable él dice ¿por qué no entienden que él no se ha declarado culpable? Pero el abogado lo indujo a error por deshacerse rápidamente del caso era un caso que era mediáticamente antipático lo más rápido fue voy a una conclusión anticipada me deshago del problema y terminó el asunto. Estos son los emails entre el antiguo defensor y los padres de Smith los influyentes abogados en los Estados Unidos 15 años después Sandro Monteblanco señala que hacen una interpretación antojadiza de los correos Supongamos que tienen razón en sus alegatos entonces también habría una culpa una responsabilidad del juzgado también habría una una colusión con el traductor entonces todos indujimos al sentenciado al error entonces eso es lo que se pretende decir A él le quedó claro que aceptar la terminación anticipada era aceptar que mató a Jana Claudia si no le hubiese quedado claro de mi parte pues le ha quedado claro por parte del traductor y por parte de los jueces que todos le preguntaron y le transmitieron porque no solamente el juzgado dice ¿has entendido? sí ok entonces así no funciona no es que doy por concluir el proceso y nadie sabe qué pasó no terminación anticipada él entendió claramente que significa aceptar asimilar y asumir los cargos imputados ¿es regular que una persona que acepta los cargos no diga cómo lo hizo? bueno yo te digo lo que no es regular es encontrar a tu esposa muerta meterle una maleta contratar un bote llevarla al medio del mar y lanzarla al fondo del mar pero la nueva defensa insiste señala que si la necropsia no es clara en cómo murió Hanna y Smith no lo dijo ¿por qué fue condenado? el hecho de que él se deshiciera del cuerpo y que este apareciera después de un mes le da indicios a la fiscalía para suponer que él es el culpable sin ninguna duda pero los indicios no condenan a una persona lo que se necesita es la prueba y vuelvo a repetir esta discusión que tenemos hoy día en el habeas corpus no es una discusión sobre inocencia o culpabilidad es una discusión sobre si el juicio fue un debido proceso o no si tuvo una defensa eficaz y si las salas se comportaron al nivel de un tribunal de justicia o si lo que tuvimos fue simplemente un ritual para satisfacer a la galería y condenar al que todos considerábamos el asesino de Hanna lo cierto es que nada borra el dolor de la madre de Hanna que se indigna al pensar que Smith pueda salir impune por una jugada legal mientras ella perdió a su hija para siempre él no se merece nada él se merece cumplir su condena yo cargo con mi dolor los años que le faltan que los cumplan uno de los argumentos de defensa de Smith es decir que cuando se le reporta desaparecida a Hanna Claudia él dice yo regreso a Estados Unidos y estoy al lado de mis suegros para ayudar en la búsqueda y no hay nada más perverso que eso porque él sabía que había embutido los restos de Hanna Claudia en una maleta y los había tirado al mar y sabía que estaba fondeado en el mar pudriéndose cuando la madre lloraba desesperada buscando a su hija hasta debajo de las piedras y él dice que lo dice por miedo nosotros no somos un tribunal aquí pero eso me parece absolutamente perverso y retorcido vamos a ver si el caso prospera pero aquí hay un juzgado que lo encontró culpable por todas las evidencias que tenía a la vista qué pena por esta madre que tiene que ver nuevamente esta historia atroz y